Alerta roja en la selección, Jefferson Farfán no podría jugar contra Inglaterra y Suiza, así lo informó el diario Bild, que reveló que el delantero ha tenido una reacción alérgica en una zona de la entrepierna que lo dejaría fuera de los amistosos, situación que preocupó a Benguechea. Ya sabemos que el fin de semana no va a jugar nuevamente, o sea que sí, es una preocupación que tenemos, si el jugador no está sano, más allá del permiso que tenga del club y que se saque la visa, no va a poder jugar, nosotros queremos contar con jugadores que estén bien para esos dos partidos amistosos. Hemos solicitado información para ver si el doctor Segura puede colaborar. Pero podría no ser la única baja, los que juegan en Brasil la tienen realmente complicada. La dificultad mayor son Paolo Guerrero y Cachito Ramírez porque ellos juegan el 28 de mayo y el 1 de junio campeonato oficial brasileño, o sea tenemos que tener un súper permiso. Mientras tanto continúa trabajando con los nacionales, Hernán Inostroza es uno de los que más le ha gustado. Me gustaría que seguir siendo considerado, pero todo va a depender de lo que yo haga donde esté, ahorita me debo a la San Martín. El volante anotó dos goles en el partido de práctica que jugaron contra la Sub-20.